Hoy no es una noche cualquiera. Hoy ha venido el escritor, poeta, músico, ermitaño, genio, guatemalteco, Ricardo Arjona. Ricardo, bienvenido. Gracias por venir. Es un honor recibirte en el programa. Gracias hermano, igualmente. ¿Cómo estás? Bien, ocupado, pero bien, contento. Ocupado, ocupado mejor que estar preocupado. No, 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 estoy ocupado porque estoy, vos sabes una cosa que los que nos dedicamos a esto andamos pregonando por la calle que somos cantantes, ¿no? Sí. Es lo que menos hacemos. Entonces somos una especie de relacionista público que en nuestros ratos libres cantamos, lo que es la verdad. Para que nosotros podamos llegar al escenario tenemos que hacer un montón de cosas. Algunas nos gustan menos que otras. Pero hay que hacerlo. Yo tengo la sospecha que a lo mejor es un lugar común, es un prejuicio, es un estereotipo, que tú lo que más haces no es cantar, que tú lo que más haces es hacer el amor. ¿Tú quieres empezar con ese tema del programa? No, podemos rozarlo y salir, pero tengo la sospecha que eres un seductor profesional. Ah, ¿te parece eso? Es un problema. No he visto a un seductor tan, tan exitoso como tú. ¿Te parece? No me parece, lo he visto. Es un arma, pero en el asunto del amor las expectativas altas son un peligro terrible, hermano. Yo prefiero andar con el perfil bajo porque, ¿viste estos tipos que hablan más de la cuenta que dicen yo? Es verdad. Yo prefiero aterrizar un poquito y si puedo echarme un poquito de armas en contra mejor para sorprender con cualquier cosa, ¿me entendés? Para mí es mucho más importante. Sí. En general, y haciendo las sumas y las restas y sin entrar en detalles, ¿en el amor has tenido una vida feliz o tú dirías que el amor te ha sido esquivo? Yo creo que el que busque en el amor una vida feliz también tiene un lío terrible, ¿no? Yo creo que el amor es un complemento, pero es un mal necesario a veces, ¿no? Pero no hay que buscar la felicidad a través del amor. Yo creo que hoy, por hoy, después de las cosas que han pasado en mi vida, he logrado dibujar en mi frente un letrero enorme de alerta, este, quiero estar tranquilo, que se nota, ¿no? Este, eso no quiere decir que no soy tu responsable. Yo lo leo, yo lo leo, yo lo noto, está claro. Y, 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 y debemos interpretar tu letrero quiero estar tranquilo como, ¿quiero dormir solo? No, no necesariamente. Yo estoy en pareja ahora y está, además estoy muy feliz en pareja. Esto quiere decir que compartes un, un, un... Así es. Una casa. Así es. Con una mujer. Así es. Permanentemente o esporádico? Sí, sí, permanentemente, permanentemente. No me gustan los títulos, nunca me gustaron los títulos. Yo cuando tenía 18 años, yo estaba urgido por tener un niño, pero no sabía qué hacer con la mamá, por ejemplo. A mí, yo tenía muchas ganas de tener un hijo, pero no sabía qué iba a hacer con la madre. Entonces, sí, sí. Me tuve que aguantar un poquito. Y, y me pasaron, y me pasaron cosas extrañas en el camino, porque vos sabés que en nuestra sociedad el matrimonio es prácticamente un, 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 una meta para mucha gente. Yo no lo logro entender hasta la fecha. Y termina siendo un, una condena. Una condena desde el principio. Sí, sí. No me entiendes. Empieza de una manera condenatoria, ¿no? Sí. Lo declaro marido de una mujer hasta que la muerte lo separe, ¿no? Es terrible. ¿Qué clase de... Lo que quiere decir que después... ¿De cautiverio es ese? Uno queda como rehen. Claro, ambos se pueden dedicar a otra cosa, ¿no? A partir de esa frase y a partir de esa condena, él se puede dedicar a otras cosas, incluyendo conquistar a otra mujer, porque esta la tiene hasta que la muerte lo separe, ¿no? Entonces, es, es, es complicado. Se acaba la conquista. El matrimonio no... O sea, que no te veo con ganas de volverte a casa. No, porque el matrimonio no funciona, me parece. Además, lo veo con tendencias a desaparecer muy pronto, ¿no? Sí, sí, comparto tu opinión. Y la urgencia, entiendo que tienes, corrígeme si estoy mal informado, dos hijos, una hija y un hijo, ¿verdad? La urgencia de procrear te asalta cada tanto o ya... De repente, sí. A mí me gustan mucho los niños. A mí también me gustan los niños, pero de otras personas. ¿A vos no te gustan los niños? Bueno, no, sí, tengo dos hijas adolescentes. Mi hija mayor tiene casi 16 años. No sé, tu hija mayor... Tiene 17, hermano. Acabo de estar con ellos, hice un viaje solito los tres, vinimos ayer. Qué lindo, ¿dónde estuvieron? Estuvimos en Bahamas, los tres. La verdad que fue una experiencia fantástica y me parece que hay que hacerlo... ¿Bucearon? No, no, no buceamos, estuvimos ahí. Fueron al hotel este gigantesco. Compartimos que a los 17 años ya es un logro impresionante. Ah, sí, claro, claro, claro. Y coincidimos en varias cosas, cosas que me asustó. ¿Como en qué? Bueno, no sé, estuvimos de acuerdo con mi hija, viste a los 17 años cada vez. Cuando vos oís que tu hija te dice, cuando le decís algún consejo a tu hija y te dice, sí, que es prácticamente... Es un milagro. Aislarte y además tiene una manera fantástica de aislarte completamente por esa brecha generacional ingrata, que prácticamente te convierte como una especie de enemigo gratis, ¿no? Muy distante de los sus gustos y de su manera de pensar. Es verdad, es verdad. Tú has dicho una cosa que me ha dejado un eco, una resonancia. Coincidimos, compartimos, y eso que tu hija de 17 años quiera compartir un viaje contigo ya es una cosa... Es un logro impresionante. Es un logro enorme. Tiene toda la razón del vuelo. Te lo digo yo, porque mi hija de 16 años siempre me dice, bueno, quiero irme de viaje ahora hasta Nueva York. Yo le digo, genial, ¿cuándo nos vamos? No, 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 tú me compras el pasaje, pero no nos vamos, me voy yo. Y claro, uno resulta ya un estorbo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo tengo una especie de aeropuerto importante en ellos, ¿no? Para aterrizar. Porque viste que esta carrera te hace levitar muchas veces, ¿no? Si uno se cree lo que dice la gente en tu entorno cercano y se cree las cosas que pasan alrededor de esta carrera, uno comienza a complicarse también y a sufrir al mismo tiempo, ¿no? Porque no es fácil. Cuando te empezás a sentir una persona distinta a las demás, empezás a reclamar la mesa en el restaurante y empezás a sufrir por todo, ¿me entiendes? Te crees dueño de prácticamente todo. La mujer más guapa tiene que ser la tuya, la mejor mesa en el restaurante tiene que ser tuya. Entonces es terrible. Eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. ¿Te pasó? Me pasó. Bueno, a mí me pasó... Me pasó que una noche empecé a decirme que yo merezco que me suban al sueldo, que se cree el dueño de este canal y me cortaron el programa y ahora me van a echar. ¿En la semana que viene? El próximo viernes a 24 se termina. Tú tienes que hacer cualquier cosa para recuperar esto que tienes acá. Contrátame tú. No sé si aquí o en algún otro lado, porque de verdad... Contrátame, yo te hago los codos. Yo no sé si vos te diste cuenta, pero sos un dichoso impresionante. Seguramente no seas. Un dichoso tremendo. Yo quisiera ser como tú cuando sea grande. Yo quisiera ser como tú. Pero es que sabes lo que... Pero yo tengo que andar por todos lados y tengo que aguantar mucha gente. Tú tienes que aguantar a uno nada más. Es verdad. Pero vos venís... Mañana te voy a plantear este asunto. Vos venís todas las noches al mismo lugar. Hablas de lo que se te da la gana. Es más, podés despotricar contra los enemigos o la gente que te cae mal con toda libertad. No tenés que andar pensando en qué color de corbata te vas a poner esta noche. Es todo fácil. Es fácil. Es todo sencillo. Es una dicha enorme. Así que te tenés que preocupar en recuperar el programa inmediatamente. Si no es aquí, en otro lado. A mí me parece que vos tenés ganas de irte para otro lado. Yo tengo ganas de irme, ¿sabes a dónde? Al quinto piso. A mi trinchera. A refugiarme ahí como tú. Eso es lo que quiero. Tener una pequeña cueva y un escondrijo. Es un buen lugar. Porque yo te voy a decir ahora el lado negativo. Tú has descrito esto con una cierta... Ah, ¿el lado negativo de lo tuyo? Claro. El lado negativo. Yo después te hablo del mío. Yo tengo una historia también. Yo te voy a decir el lado negativo. El lado negativo es que termina el programa. Es verdad. Yo he dicho lo que he querido. No me he tenido que elegir la corbata ni el corte de pelo. No tengo que lucir bien ni seducir. Pero termina el programa y hay tres señoras, tres octogenarias con Alzheimer. Ese es mi público. Ese es un primer lado un poco descorazonado. Es cierto, hermano. Y luego, yo termino, y no es como tú en el Luna Park, que haces 38 shows y llevas 300 mil a Argentina. No. Yo salgo y es la desolación. Es un páramo desierto, Ricardo. Pero ¿por qué quieres, hermano? Uno... Uno... Quieres un poquito eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, es rico. Hay cierta altura que estar... Estar solo porque a uno se le pega la gana. Sí, sí, está rico. Está rico. Es rico. Ahora te paso el lado mío, ¿quieres? Sí. Imagínate que nuestra historia, los que nos dedicamos a esto, ya el proceso creativo de lo que hacemos canciones sufre un enfrentamiento, una guerra terrible contra el proceso administrativo. Le hace disqueras. Ok. Hay un conflicto, una tensión. Hay un conflicto. Siempre fue así. Algunos se llevan mejor con ellos que otros. Yo no creo que tú seas de los que se llevan bien. No me llevo muy bien, pero vos sabés que antes era complicado. Hoy es terrible, porque hoy... ¿Vos viste la película esta de Matrix? Sí. ¿Viste la escena esta fantástica cuando el tipo se está haciendo para atrás y las balas le pasan por allá, por todos lados? Los disqueros son lo más parecido a eso. Una analogía perfecta, porque todos están con miedo, ¿me entendés? El puesto se lo pueden quitar en cualquier momento. Claro. No me estoy metiendo en un lío con esto que estoy diciendo, pero... Bueno, sí, no vas a dar a muchos amigos entre las disqueras. Pero entonces hay una suerte de poco riesgo en este momento en la historia musical. No se arriesga nadie. Todos quieren ir a la segura. Antes, por ejemplo, había esos tipos que se iban a meter a los bares para ver si descubrían a alguien. Hoy no. La gente quiere ya prácticamente los discos terminados. Y cuando están terminados, les cuesta mucho trabajo arriesgarse. Entonces, el conflicto es terrible, porque encima de todas las cosas, no necesitamos. Sí, 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 ciertamente. Yo puedo, y perdona, en fin, que sea en esto un poco abogado del diablo, imaginar que tú tienes otro conflicto. Dímelo. Es una pregunta insidiosa, ¿eh? Yo tengo muchos conflictos. ¿Sabes cuál? Que yo creo que por estas canciones tan geniales que tú has hecho, porque eres un compositor genial, tú eres un escritor de tres pares de cojones, para mí. Y yo me considero un aprendiz de escritor, un escribidor. Pero hay un montón de señoras, por la señora de la mujer de las cuatro décadas y tal, cuarentonas o cincuentonas que dicen ser cuarentonas, que tienen unas libras de más, como dices tú, ¿no? Que siempre está celebrando esa grasa abdominal. Entonces hay un montón de señoras, un poco viejas y un poco gordas, que quieren irse a la cama contigo. Y yo digo, si yo fuera Ricardo Arjona, ¿cómo me escapo de esa gente? ¿Y cómo les digo, no, no, señora, solo es una canción? Pero en realidad, yo no me quiero acostar con usted. Por saber que... O ese conflicto me lo he imaginado nomás. Esa canción tiene... No, 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 no sé si pasa exactamente. Yo no tengo tanta suerte, como lo estás mencionando. No se te descuelga en las cuarentonas. A mí nunca me apareció una muchacha esperándome en el baño del hotel que se coló por la ventana. Esas cosas no me pasan a mí. Esto no te lo creo. Eso no me pasa a mí. Pero te tienen que haber esperado las muchachas en los lobbies de los hoteles. Sí, de repente pasan, de repente pasan. Pero, por ejemplo, la historia de La Señora de las Cuatro Décadas es una historia bastante simpática. Que si la cuento, puede ser que eche por la borda toda... El mito. El mito de la canción de La Señora de las Cuatro Décadas. Porque yo iba a un bar que se llamaba El Chato, en la zona rosa de México. Ok. Con mi amigo Benjamín, que lo acabo de ver ahora en Guadalajara, que está viviendo ahí, que es cantante también. Sí. A él le grabaron dos discos antes que a mí. Entonces yo lo acompañaba a hacer la promoción en todos lados. Y nuestra rutina era ir de bares en México, pero no teníamos plata. Entonces a mí me tocaba primero ir al Chato, en un segundo piso, Piano Bar. Y yo escribo la canción de Señora de las Cuatro Décadas en el bar El Chato, en el Piano Bar. Y entonces me animo a cantarla cuando llegaba gente que era un lugar bastante concurrido por señoras más o menos de esa edad. Y yo cantaba la canción. Inmediatamente después de cantar la canción, empezaban a llegar los tragos gratis. De toda la mesa. O sea que fue una canción escrita para que alguien te pagara el trago. Claro, entonces nosotros tomábamos y cuando se acababan los tragos, yo decía, me parece que va siendo hora de cantar la canción otra vez, iba y la cantaba otra vez. Y esto era de jueves a sábado toda la semana. Y después de ahí nos íbamos a un lugar donde había un mariachi y el dueño del lugar le daba por pagarle a mi amigo para cantar con mariachi que lo hacía bastante bien. No te puedo creer. Esa era nuestra vida, pero te estoy hablando dos, tres años así. Pero es una canción que tiene un efecto narcótico sobre la gente, sobre las mujeres. Es increíble. Yo otra de las barbaridades que tendría que ser esa canción es que seguramente si la escribo hoy, la escribiría es completamente distinta. Lo cual sería un error. Porque viste, uno se vuelve muy depurador de su trabajo. Porque es un error terrible. No, 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 no. Terrible. Por ejemplo, yo grabé en un disco hace unos cuatro años, un compilatorio, sacaron una canción que yo escribí cuando tenía 17 años. Y yo cuando la vi en la radio me quería morir porque no era consecuente con lo que hubiera hecho ahora. ¿Cuál era esa canción? Porque es tan cruel el amor, se llama. Entonces, después me di cuenta que esa canción tenía una dosis de naturalidad que había perdido. ¿Me entiendes? Porque uno está consciente, aunque uno quiera pasar desapercibido las cosas. Exacto. Y además de soltar las cosas tal cual. Porque a ti te va a pasar. Yo antes terminaba todo lo que empezaba. Hoy termino el 5% de lo que empiezo. ¿Me entiendes? Porque empiezan a venir esos conflictos terribles. Porque yo sigo pensando que los que nos dedicamos a esto, a cualquier cosa que tenga que ver con estar frente al público, somos una partida de complejados. Algo estamos tratando. Sí, yo creo que estamos tratando de salvar algo, algún problema del ego ese que está ahí en lo profundo. Y entonces lo canalizamos acá. Porque yo, por ejemplo, en una reunión de ocho personas tomándose un trago sin hacerle daño a nadie, me siento mucho más incómodo que un concierto con mucha gente. Entonces son cosas raras. Raras, raras, raras. Somos acomplejados. Estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Son vidas extraviadas, son destinos... Tratando de encontrarse. Sí, sí. Bueno, tenemos que ir a la publicidad, pero antes de la publicidad, ¿el quinto piso es una metáfora o tú vives realmente en el quinto piso de un edificio? El quinto piso fue un lugar ficticio, imaginario, que apareció a hondo en el tema o regresamos? No, pero no vives en un quinto piso. No vives en un quinto piso. Vives en un... Yo me di cuenta, después de cuatro o cinco canciones, que yo mencionaba el quinto piso. Y el único quinto piso que conocí en mi vida fue un quinto piso en el que habité por muy poco tiempo en España, ¿no? Habitado por una bailarina que vivía arriba, que aparece en una de las canciones. Yo no soy de estos tipos que exorcizan sus fantasmas a través de las canciones. Me duele porque tengo una relación complicada en este momento, voy a la guitarra y la escribo. No, regularmente hago las cosas mucho tiempo después, ¿no? Mucho después, mucho después. Y este es uno de esos casos. Pero el quinto piso es esa ventana que lo deja a uno ser testigo, pero que al mismo tiempo deja que la gente que está afuera sea testigo de lo que uno tiene adentro, que es mucho el trabajo que uno hace en los discos, ¿no? Sí, sí. Desnudarse un poco, fotografiar la historia de los últimos dos, tres años de tu vida y ponerla a disposición de la gente. Es un trabajo soberbio. A mí me ha sorprendido, y mira que yo te vengo escuchando y leyendo, pero me ha sorprendido. Ya te dije que me sorprendió sobre todo esa canción increíble con Paquita del Barrio. Paquita la del Barrio. Paquita la del Barrio, que me encantó suavecito y que me gustó mucho. Y si no te molesta podemos ver imágenes de esa canción. Esta canción que se llama Sin ti, sin mí, ¿no? Que es una especie como de combate o pelea de boxeo entre un hombre y de pronto un contrincante o una rival inesperada, ¿no? Así es, así es. ¿Esto se grabó en México? Se grabó en Argentina. ¿En Argentina? En Argentina. Además un video muy bien logrado, muy fácil trabajar con el director. Y la letra te ha quedado muy redonda, ¿eh? Es una canción estupenda. Te felicito. Gracias. Sin ti, sin mí, el disco se titula Quinto Piso, Ricardo Arjona, y este es un fragmento de la canción. Que hace el sexo en internet, el pudor en la vedette, que hace un porche en teladía. Un pigmeo en un iglú, una duda en un gurú, que hace Frida sin sufrir. Si así como quien no quiere la cosa, más fácil dispara rosas un misil que tú quizás. ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos si la luna no es de queso ni tu boca es souvenir? ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú sin mí? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier cama lo que se nos dé la gana pa' vengarnos de los dos. ¿Qué hace un lunes en verano, un judío sin paisanos? ¿Y qué estoy haciendo yo sin ti? Es una gran canción y no podría ser de otra manera porque la ha escrito y la ha cantado Ricardo Arjona y está en su último disco que se titula, y aquí está, Quinto Piso. No dejen de escucharlo. Y claro, si todos los hombres fueran como ese boxeador, yo sería heterosexual, yo no sería bisexual. Pero hay hombres como tú, Ricardo, y entonces instala la duda, ¿no? Ese es un tema importante. Sí, lo feo que es el boxeador. No, no, es un tema importante, pero lo platicamos después del corte, pero yo te veo ahí que preocupado con el cronómetro. Eres muy perspicaz. ¿Ah? Eres muy perspicaz. ¿Verdad? Veo la agujita. No, no, no es de aguja el asunto, pero... El reloj de arena. Exacto. Regresamos con Ricardo Arjona. A mí no me gusta decir compositor, porque esa palabra, no sé, me parece que es un poco cacofónica. A mí me gusta decir escritor, músico. ¿Te parece que eso te define bien? Me parece muy bien. Músico y escritor. Ricardo Arjona. Me ahorro los adjetivos. Ya volvemos. Porque en estos tiempos a todo el mundo le dicen talentoso. Yo la verdad que he estado un poco tristón estos días, porque el viernes 24 se termina el programa, y después, no sé, en realidad el futuro siempre es incierto. Y Ricardo Arjona me ha dado una noche inesperada, feliz, alegre, porque no cualquier noche está Ricardo Arjona en el programa. Y porque además Ricardo Arjona no va a cualquier programa. O sea que lo tomo como un halago al programa más que a mí. ¿Vos sabés qué estaba diciendo ahorita en el camerino? No. Es tanta mi costumbre a no hacer entrevistas, que cada vez que me encuentro en un camerino comienzo a calentar como si me tocara salir a cantar. Yo estaba... Este... Pero tú me imagino que en alguna época calentabas en los camerinos antes de salir a jugar básquet. Porque tú jugaste básquet por la Selección Nacional de Guatemala y era bueno, pero con ganas, ¿no? Jugué básquet, no sé si era bueno, tan bueno, pero... Pero no tenías el récord de 70 y pico puntos por partido. Sí, 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 hasta que le quitaron las amarras al otro equipo que lo soltaron. Estaban esposados. No, este... Sí, jugué básquet por un tiempo. Y eres muy futbolero, como me han dicho. Me gusta. ¿Eres como de ir al estadio? Sí, sí, sí. Voy al estadio y me gusta jugar también. ¿Y lo haces con...? Regularmente. Hoy en la gira casi siempre tenemos un equipo, el staff, tenemos un equipo. El equipo que traemos en esta gira es una desgracia, la verdad. Ya, pero además que si juegas con gente a la que tú le pagas, te llevas una impresión. Es complicado. Tenemos un brasilero que es muy buen guitarrista. En la cancha de fútbol. Sí, 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 terrible, de verdad, terrible. Entonces, está complicado ahora. Está complicado. Pero nos divertimos, nos la pasamos bien. ¿Tu hijo, Ricardo, qué edad tiene? Tiene 15 años. ¿Ha heredado tu pasión por el fútbol? ¿Lo juega bien? Él juega al básquetbol. Ajá. Juega al básquetbol. ¿Y es alto como tú? Es alto, está creciendo, sí. ¿Todavía no tiene tu estatura? Sí, pero Ricardo flota en este momento, en todos los sentidos. Lo cual me provoca una envidia terrible, hermano. La verdad que yo quisiera ser como él también. Ojalá que él no se entere, que nadie le cuente lo que acabo de decir. ¿Y flotar implica...? Flota, hermano, el tipo no aterriza nunca, ¿me entiendes? Entonces me dan unas ganas de ser como él, impresionante, porque todo le pasa por un lado. Todo, absolutamente todo. Qué fantástico. Pero es que él le da en que uno le evita, en que uno flota, ¿no? Sí, sí, pero no, no, él le evita un poquito más que el común denominador. Bueno, pero es tu hijo, pues. Sí, me hace acordar de mí, este, hace algunos años y... Tú flotarías un poco, ¿no? Yo me tengo una nostalgia terrible, porque este asunto le va provocando a uno una responsabilidad estúpida, ¿me entiendes? Uno se va volviendo un tipo responsable y consciente de las cosas que van pasando, lo cual es terriblemente aburrido, ¿no? Entonces, nada, yo tengo que jugar el papel de papá, que es más aburrido todavía, ¿me entiendes? Porque hay cosas que él hace que a mí me encantaría hacerlas, ¿no? La verdad. Hoy, ¿y por qué no te animas? ¿Se venía mal o no te da el cuerpo? No, 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 porque uno comienza a ser consciente de esta situación. Hay muchas cosas irresponsables que todavía sigo haciendo, por suerte, pero, ¿viste? Este asunto que te hace ser como un poquito más observado que observador, que es terrible, ¿no? Sí. Y que provoca muchos conflictos, y que es malo para el que escribe también, ¿no? Porque uno debe estar pendiente de las cosas que pasan. Ciertamente, ciertamente. Él no, él está en esa situación, ojalá que algún día se le ocurra escribir algo, ¿no? Pero no lo veo con intenciones de nada. ¿Viste? Cuando vos ves un niño y dices, usted tiene intenciones de ir para este lado, no, no le veo intenciones para ningún lado. Que es el mejor de los lados a donde se puede ir, ¿no? A ninguna parte. Que eso le quisiera yo estar apuntando en este momento. Pero eso mismo es el arte, ¿o no? El arte es, bueno, ir a ninguna parte, ¿sí? Sí, sí. Es lo que tú haces. O hacer flotar a la gente. Bueno, si tu hijo flota, no es el único, no es la única criatura a la que tú has hecho flotar. Tú haces flotar a mucha gente con tu música, Ricardo. Mira, la verdad es que yo me la paso muy bien con él. Y a veces tengo que... ¿No han tenido pequeñas peleas? No, no, con él no. Con mi hija un poquito más. Con mi hija es mucho más parecida a mí. ¿No? Tiene más que un genio. Hoy, hoy es parecida al Ricardo de hoy. Y este, no son conflictos serios, pero es... Pequeñas escaramuzas. Exactamente, a los 17 años. Sí, sí. Te pasa como me pasa a mí que los hijos adolescentes son de muy costoso mantenimiento y que la tecnología... Es decir, cada tres meses hay un nuevo iPod o un nuevo iPhone o una nueva laptop y tienes que estar siempre comprando aparatos tecnológicos. ¿Vos sabés qué? Que me pasa algo raro. Cuando yo era un niño no había eso. Me parece que ellos lo heredaron bastante bien. Ojo, que quiero dejar esto bien claro. Yo no soy un tipo tacaño. Al contrario. No quería sugerir eso. No, no, pero a mí me cuesta a veces mucho trabajo regalarles cosas a ellos. Mi hijo hoy está un poquito más preocupado en la facha y entonces se deja un poquito. Además, me pide a veces. Pero yo le decía que eres un iPod y me decía el tipo que no, que le servía el de la hermana. Un asunto rarísimo. Y es que quizás se heredaron ese complejo mío que está... Yo me sigo robando los shampoos de algunos hoteles, hermano. De verdad, no he logrado cambiar. ¿Eso es cierto? En serio, te digo, me quedo. Ya voy bien. Me quedo con cosas. Porque, ¿me entiendes? Cuando uno viene de ciertos lados, la vida te va cambiando. Sí, sí, sí. Pero seguís dejando por ahí. Una vez fuimos a Las Vegas. Mi mamá me va a matar después de que cuente. Fuimos a Las Vegas y yo decidí celebrar muchas cosas que habían pasado en mi vida con mi familia. Somos tres hijos y mis padres. Y me los llevé a Las Vegas. Sí. Yo quería que fuera algo bien especial. Y entonces pedí una suite muy especial. Sí. ¿Me entiendes? Estas suites muy especiales en Las Vegas cuestan un poco de dinero. Bueno, entonces llegamos a la suite. Y la suite tenía tres habitaciones. Imagínate, eran todos ahí, ¿no? Sí, sí. Nos mandaron un champán y demás. Entonces nos tomamos una copa de champán, brindamos y todo por muchas cosas. Y de repente decimos, bueno, vamos a bajar un rato al casino. Vamos a bañarnos. Sí. Y entonces bajamos, ¿no? Sí. Y entonces fuimos todos, así, nos despegamos todos, fuimos cada quien a su habitación. Sí, sí. Y nos volvimos a encontrar a los 30 segundos en el mismo sitio donde habíamos partido. ¿Por qué? Porque no había un solo shampoo en la suite. Mi madre había acabado con absolutamente todo. Viste que eran estos shampoos muy simpáticos así. Entonces no había el shampoo. Había acabado con los jabones. Se había guardado todos los jabones. Un poco. Pero mi madre es igual. Me va a matar mi mamá. No, no, mi madre en mis cumpleaños me regala, por ejemplo, unas pantuflas del Hotel Ritz de Santiago. ¿De verdad? Y yo digo, mamá, pero esto te lo dejé de haber robado. No, no, hijo, yo pa' ahí. O una bata, no sé cómo dicen ustedes, algo. Una bata. Una bata. Las mamás son así. Mi madre se roba hasta los saleros, el aceite de oliva de los aviones. Mi hija me dijo hoy que había conseguido un trabajo en una tienda, por ejemplo. Y yo lo celebro. A mí me parece fantástico. Qué bueno. Sí, sí, sí. Hombre, estupendo. Que las hijas trabajen, ¿no? A mí me encanta eso. Sí, sí, sí. Me parece que se sientan útiles es fundamental. Sí. El no hacer nada provoca muchos conflictos, ¿me entiendes? Sí, sí. Da mucho tiempo. Incluso para tener depresión hay que tener tiempo. Sí, exactamente. Es un lujo de los ricos y de los alejanes. Sí, sí. Pero tú no estás deprimido, ¿no? No, no, no. En este momento no. De repente, de repente se pasan cosas, ¿no? Yo estaba deprimido. ¿Vos estuviste deprimido un tiempo? Yo estaba, no, no. Un tiempo largo, pero llegaste todo bien. ¿Largo? Sí, llegaste tú. Pero ahora, ¿estás hablando ahora en este...? Últimamente, últimamente. Porque, bueno, me enfrento al fantasma del desempleo. Al vacío. Sí, sí, sí. Pero... No vas a estar desempleado, hombre. Estoy ahora contigo y siento que en realidad la vida es como la canción con Paquita, la del barrio. Ni tú ni yo. Qué buena canción es esa, qué buena canción es esa, qué buena canción. Cuando llegó Paquita a la casa, la primera vez, después de lo que te conté, que me confundió por teléfono con otra persona, ya no se lo aclaré. Logré convencerla de que llegara a mi casa, ¿no? Entonces estábamos metidos en el estudio y Paquita es un ser que me recuerda mucho a mi madre, insisto en eso, ¿no? Porque es en exceso sincera. Sí. Entonces, como yo estoy acostumbrado a estos menesteres, para mí es mucho más fácil lidiar con la gente así, que con este tipo que te dice, Sí, me parece bien, pero nos hablamos en la semana y este tipo de cosas. Sí. Entonces, llegó Paquita, se sentó y le dije, Paquita, esta es la canción, es un demo con guitarra. La oyó y su primer comentario fue, está muy larga. ¿No? Está muy larga. Entonces, después vino el comentario de la amiga de Paquita que estaba con ella y le dice, Paquita, me dice la amiga, Ricardo, lo que pasa es que contigo me pasan unas cosas con tus canciones que me cambian. Me emocionan a tal grado. Paquita, ¿a usted no le pasa lo mismo? No. Dice, ¿cómo no le pasa lo mismo? Dice, no. Dice, ¿pero usted no oye las canciones del señor? Dice, no. Usted no conoce quién es el señor. Estaba en mi casa. No sabía quién era. No. Dice, ¿usted no conoce al señor? Dice, no. A mí me dijo, mi hijo me dijo que tenía que venir acá porque el señor era importante, pero yo nunca he escuchado a él. Y si hubiera rebuscado en su cartera, ahí tenía los shampoos de la suite del hotel A. Pero entonces, muy fácil. Claro. Pero eso es mejor, es mejor así. Mucho más fácil. Porque no está idolatra, porque no está embelezada por tu fama. En una parte de la canción que dice, ni haremos de Love Story la secuela, ni somos de este circo marioneta. Sí, esa parte me encanta. Entonces, ella me dice que ella vino con un nuevo texto para esa parte. ¿Cuál era? ¿Te imaginas? No me acuerdo del texto, pero entonces le digo... ¿Me cambió esa frase? Cambió y además la mandó para otro lado. Me dijo, esa no la voy a hacer. Le digo, Paquita, por Dios, tiene que hacer esa frase. Tengo marionetas, es buenísimo. Entonces viene y dice, es que no hablo inglés. Por lo de Love Story. Exacto. Me dijo, yo no hablo inglés, yo no voy a cantar el mismo texto. Pero eso no era tan complicado. Había que convencerla. A mí me encanta porque le había apuntado hoy que la estaba escuchando. Hoy me he pasado todo el día escuchando dos canciones. Y en la parte que dice, lo nuestro tiene de desquite. Tiene un poco de desquite. Tiene un poco de desquite. Se cocina... Al escondite. Al escondite. Qué buena canción. Lo nuestro es por salvaje, verdadero. Lo nuestro es por salvaje, verdadero. Y no se ampara en códigos morales. Esta es una invitación a la gente a pasársela bien en pareja, que es como debe ser. Y es una definición exacta del amor en todo su miseria. Además, el divorcio es mucho menos complicado. ¿Sí? Pues cuando se acaba lo divertido, la gente se va para acá. Pero esta es una historia. Esta es una historia en la que tienen que participar dos seres que son dueños ambos de su vida. Yo he dicho durante muchas veces que la gente celebra y hace fiesta para los matrimonios. Y además está bien. Pero a mí me parece, a mí me falta. La gente debería hacer una fiesta de verdad cuando se divorcia. Porque es cuando uno se hace dueño de su vida. ¿Me entiendes? Para el matrimonio uno se casa. Yo te cuento. ¿Cabamos una fiesta de divorcio? Yo te cuento. Pero la gente se casa, algunos en algunos lados, por libertad sexual. Sí. Algunos porque es así, ¿no? Porque ya tiene la edad. ¿Viste? La mujer que tiene 32 años, me tengo que casar ya porque el asunto está... Y se casan con el primer personaje que aparece por ahí. Sí, sí, sí. Y entonces lo haces por una mera convicción. Hay que hacer una fiesta. Yo me he divorciado, tú te has divorciado, hay que hacer una fiesta. ¿Vos te divorciaste también? Sí, claro, claro, claro. Si pudiera me divorciaría de mí mismo también, pero eso no se puede. Regresamos con el gran Ricardo Arjona después de la pausa. Bueno, estamos encantados. El jueves 30 de julio, no dejen de... Yo estaré ahí con mis hijas. ¿De verdad? Sí, sí. Oye, hermano, me da mucho gusto. Porque ya no voy a tener el programa. ¿En serio? Si tuviera el programa no podría ir. Claro, ¿cuándo es el último? El 24 quedó libre. Así que el jueves 30 voy con mis hijas, seguro. ¿De verdad? Prometido. Vamos a vernos ahí. No sé si iré con la madre de mis hijas. Ya eso implica otra negociación. Claro, esa es otra historia. No es otro precio, ¿no? Seguramente estará ya en la perspectiva de algo que viene por ahí, ¿no? ¿Qué vas a estar desempleado tú, Jaime? No vas a estar desempleado. Pero a mí me gusta estar desempleado. Ah, bueno, está bien. Yo soy muy aragán. Esa es otra cosa. O sea, a mí no me gusta trabajar. Es que tú estás desempleado ahora que estás haciendo este trabajo. Exacto, esto no es un trabajo. Vas a ponerte a trabajar cuando no tengas esto. Y la otra cosa que quería contarles, que creo que ya la mencioné... No, no vas a enseñar el disco ahora, hermano. Bueno, el disco, quinto piso. Está bien, ¿qué disco, quinto piso? Quinto piso, que viene Ricardo... A mí me da una vergüenza, a mí me da una vergüenza terrible, hermano. O sea, es pudoroso. Ricardo viene de España, de México, va a estar en noviembre en Argentina, ya vendió dos cachas enteras de la bombonera. O sea, es una gira mundial súper exitosa, hombre. No, 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 no te sientas mal por eso. Vos sabés que la vez pasada había un patrocinador de un evento, que lo tuve que invitar a mi casa, destapar una buena botella de vino. Sí. Y entonces yo le dije, ¿quién es el artista que más te ha gustado en tu vida? Y entonces me dice Peter Gabriel. Vamos a poner de ejemplo a Peter Gabriel. Sí. Y entonces le digo, ¿qué pasa si una semana antes del evento tú ves en televisión a Peter Gabriel viendo a la cámara? ¿Qué cámara es la que me está viendo en este momento? ¿Esta? Viendo la cámara y le dice, amigos, vengan todos a mi concierto, ¿qué pensarías de Peter Gabriel? Se destruye. Claro, ¿me entiendes? Porque además hay un ejercicio de urgencia, ¿no? Tienes razón. Cuando pasan esas cosas. Entonces, cuando alguien aparece, viste, con el asunto, con el disco acá y todo, a mí me da una pena terrible. Tienes toda la razón. Pero es por acomplejado también, no es por otra cosa. Hay gente que tiene mucha facilidad para esas cosas. No, porque es verdad, tienes razón que venderse uno mismo es una operación incómoda. Sí, pero es un padecimiento de un temor en exceso al ridículo también, ¿no? Que no viene bien. A veces te provoca problemas, pero bueno, vamos a dejar eso. Bueno, una canción que me ha encantado del disco Quinto Piso y de la cual tenemos imágenes se titula Cómo duele, ¿no? Que es una canción en la que un hombre, curiosamente, duerme con una mujer. Ella está físicamente ahí, pero no está ahí. Está a kilómetros de distancia y es esa distancia imaginaria la que le duele a él, ¿no? Sí, la gente, volvemos al tema del divorcio, ¿no? La gente dice, qué feos son los divorcios, ¿no? Y en efecto lo son, pero es mucho más feo permanecer. Casi todas las historias de amor hablan de ruptura. Sí. Esta historia habla de una ruptura que ya existe, pero que permanece, que es la peor de todas. Que es la peor de todas. ¿Me entiendes? Que es cuando las partes no tienen el coraje de aceptar que hay un fracaso. Esos tres años que te pasas haciendo como que todo está bien y que ya todo se acabó, es un desgaste terrible. Llegan los amigos y te haces pasar por la familia feliz. Es un conflicto espantoso. Y yo, sin quererlo, porque uno tiene esa enfermedad de repetirse a veces, yo me he repetido en ese tema, ¿eh? Porque además me parece un tema fantástico para hablar de él. Por ejemplo, pingüinos en la cama es básicamente lo mismo. Pingüinos en la cama es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Cómo duele? El echarlo, ¿no? Es la misma, es básicamente la misma historia. Claro. Que hay tanto hielo en la cama que crecerían pingüinos o algo así, ¿no? Algo, algo por el estilo. Y entonces, pero hablan básicamente de la misma cosa, de esa gente que permanece. Y dice, bueno, esto es lo que hay. Y el amor, el amor no se puede simular, ¿no? Sí, no se puede, hermano. La verdad que es una culpa. O si se intenta... Es muy complicado. Te saque el alma, ¿no? Es muy complicado. Claro, muy complicado. Además yo creo que eso que hablábamos al principio, que tiene que ver con el amor, no hay un termómetro ni un metro que diga, aquí llegué, ya estoy enamorado, ¿no? Yo creo que el amor es búsqueda, ¿no? Uno nunca sabe. Y esa posibilidad de esa... Porque si nosotros medimos el amor basándonos en el amor de los tiempos del cólera, por ejemplo, ninguno... No, 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 no. Ninguno estuvo enamorado nunca, ¿no? Entonces, yo creo que la posibilidad de que alguien pase por ahí y nos cambie la vida, porque nadie nos dice que la felicidad que tenemos hoy es la felicidad absoluta, que no puede haber algo más, ¿no? No, no, todo es incierto. Yo creo que esa inseguridad hace que uno siga siendo un poquito conquistador con la gente que está cerca de uno, que para mí es fundamental. Sí, 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 totalmente. Yo trato sobre todo de seducir gente que tenga la mitad de años que yo. ¿Te parece? Sí, sí, para mí es muy importante. Espérame un segundo, ¿podemos abordar un poquito? ¿Tenemos tiempo para abordar un tema así? Tenemos siempre tiempo para ti. ¿Vos sabés que una cosa... Te voy a hacer esta pregunta, porque es una duda que tengo y es en serio. Vos estás aquí para hacer preguntas, pero déjame hacerte una pregunta. Vale, venga. Este asunto de la bisexualidad me parece una glotonería, me parece una exageración. ¿Una glotonería? Además me parece una injusticia completa. ¿Por qué? No estoy de acuerdo con esa situación. Imagínate un tipo que cualquier, como dicen en Argentina, cualquier colectivo lo deja bien. Una ventaja en exceso, hermano, me parece... O sea, llega así. Pero no lo ves así, ¿por qué? Es demasiada ventaja. Yo no te estoy compitiendo. No, 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 no te estoy atacando, al contrario, me parece que es demasiado ventajoso. O sea... Cualquier colectivo lo deja bien. Cualquier bus que pase te lleva a tu casa. Me parece que es un poquito... Bueno, quizá, quizá uno... En fin, yo te digo sinceramente, yo no elegí esto. Yo creo que está en mi código genético. Pero me parece una ventaja. No, no creas, no creas. Yo le veo este otro lado. Mira, que nunca está satisfecho. Porque cuando estoy con una mujer, digo no, en realidad creo que lo otro me gusta más. Así que... Y después voy con un hombre y digo no, esto la verdad que es un poco áspero. La verdad que creo que me... Y entonces uno está siempre ahí... ¿Buscando? Y claro. Bueno, uno hace lo mismo también, pero tiene menos probabilidades. Sí. Uno se tiene que quedar con un sector nada más. Pero en tu sector entra la bombonera entera. En tu sector entran 60 mil. Sí, pero te divertís más en un baño de vapor, por ejemplo. O sea, la... Es... Es una ventaja. Bueno, Woody Allen decía, siguiendo tu teoría, que la ventaja de ser bisexual es que duplica tus posibilidades... Es que es así. ...de tener pareja un sábado en la noche. Es así. Es así. Me parece bien, pero bueno. Cambiamos de tema. Vamos a la publicidad y regresamos con el impredecible y peligroso Ricardo Arjona. Yo quisiera, por supuesto, que este programa se prolongara. Siempre queda corta una conversación con Ricardo Arjona. Habíamos prometido imágenes de la canción Cómo Duele, de la que estábamos conversando. Y aquí está la canción Cómo Duele, que está en el disco Quinto Piso. Y el concierto de Ricardo en Miami es el jueves 30 de julio. Y conseguí la luz del sol a medianoche, y el número después del infinito. Instalé la osa mayor en tu diadema, y tú seguías ahí como si nada. Endulcé el agua del mar para tu ser, que alquila un cuarto menguante de la luna. Y como buen perdedor busqué en la cama, las cosas que el amor no resolvía. Y como duele, que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Y como duele, tanta distancia, aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros. Y duele, quererte tanto, fingir que todo está perfecto. Mientras duele, gastar la vida, tratando de localizar lo que hace y tiempo se me da. Y como duele, Quinto Piso, Ricardo Arjona, concierto en Miami, jueves 30 de julio. En este disco, yo te decía que la canción que a mí más me enterneció es suavecito. Porque es una canción en la que ha entrado sutil, suavemente, un amor en tu vida. Y de pronto ha ordenado lo que parecía el caos ingobernable, ¿no? Sí, sí. ¿Esa canción está inspirada en el amor de ahora? Sí, sí. Yo creo que es la canción más representativa, justamente, de lo que me está pasando. Pensabas en tu mujer de ahora. Sí, sí, sí. Y entonces entró así como suavecito. Sí, sí. La verdad que fue... Viste que uno genera, después de estas relaciones complicadas, genera como un mecanismo de defensa bastante complicado. Sí. Uno comienza a proteger en exceso sus espacios, ¿no? Sí. Y la soledad. Y yo un día me asusté de verdad. Un día de tanto que le tuve un poquito de miedo a la soledad, porque yo siempre le tuve mucho aprecio a la soledad. Y ese día me espanté, porque nunca me había pasado. Pero sí, yo creo que la canción esta narra con un lenguaje muy del Ricardo del que hablábamos. De aquel Ricardo. De aquel Ricardo. Sí, sí, sí. Un lenguaje muy sin rebuscamientos. Y narra básicamente lo que me pasó ahora. Tú dices, tu paciencia me salvó. O dices también, me aceptaste como un cero izquierdo. ¿Colocaste tu bandera inamovible? Ajá. Y pusiste todo en su lugar. Solo dos preguntas. ¿Cómo se llama ella? Daisy se llama. ¿Y hace cuánto estás con ella? Hace como cuatro años. ¿Y dónde exactamente puso su bandera? La puso en el lugar justo donde emociona, ¿no? Que es el lugar más bonito. Qué bien. Sí. Uno anda buscando algo que te saque de la rutina de este mundo que cada vez se pone más básico, ¿no? Más fácil de leer. Entonces cuando algo te emociona y te saca de esa rutina me parece que las cosas empiezan a pintar mejor. Como tu música, Ricardo. Que dure. Y que dure suavecito. Vamos a la periodicidad que ya sabes. Venga. Es parte de lo inevitable. Venga. Regresamos con Ricardo Arjona después de la pausa. Un minuto, Ricardo, y te quiero hacer una confesión. Yo tengo 44 años, uno menos que tú. Y por tomar tantas pastillas me he vuelto impotente. Tú no tienes un problema de difusión eréctil. No, a mí me parece que la gente que menciona este tipo de temas de la manera tan abierta como lo has mencionado, me parece que la usan para ver si por curiosidad logran cierto efecto en las personas que tienen enfrente o en la conquista. O sea, creen que soy un minuto. Además de la glotonería, usas estos trucos para despertar la curiosidad en las personas que puede ser cualquier colectivo. O sea, además me estás acusando de ser un minuto. No, espérame. Pero es verdad, yo consumo Viagra, consumo Cialis. Tú nunca has tomado... Pero me parece que cada quien se mata con su propia escopeta, cada quien va buscando... Tú no has probado nunca esos... No, 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 yo no he tenido la... pero no le tengo ningún miedo. Y tu escopeta siempre funciona cuando tú quieres que funcione. Porque mi escopeta siempre... Déjame, déjame porque ya se va a terminar el minuto. Este señor me hizo toda una parafernalia de texto aquí diciendo, no, 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 yo quiero cerrar este programa de una manera importante. Eso dijo cuando se fueron a comerciales. Yo dije, el tipo va a cerrar con una frase fantástica. Mira con lo que está cerrando. Con que si tu escopeta funciona. No, no, no. No. Yo creo que mi escopeta se ha vuelto una escopeta que... Habita un tipo que se deja llevar por la persona que tiene enfrente. Es mucho menos animal que hace algunos años. Genial. Por lo tanto, ¿me entiendes? Funciona cuando siente cierta emoción y cierta chispa. Esa es la mejor respuesta. Se te quiere, Ricardo. Hermano, igualmente. Gracias. Un gusto, hermano. Ricardo Arjona, un aplauso para él. Gracias. Gracias.